Yo me deché en Madrid, Colombia, España A todas las reinas del área Desde que te vi soy como otra persona Y es que loca y que tiene el rasgo de diosa Y desde que te vi mi alma ya no está en coma Alvar tu sonrisa y tu figura preciosa Desde que te vi soy como otra persona Y es que loca y que tiene el rasgo de diosa Y desde que te vi mi alma ya no está en coma Alvar tu sonrisa y tu figura preciosa Y es que eres mi caramelo, mi dulce, mi cielo Eres como la luna adornando el...